Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva reseña, esta vez va a ser de Karuba. Un jueguecito, así digamos, temáticamente de exploración de la selva, de los templos, así tipo Indiana Jones. Y la verdad es que es un juego que al principio, bueno, se ganó el premio en 2016, ¿vale? Es un jueguecito que es de 9, de 8 años a 99 años, o sea, de 8 en adelante. Si tienes 100 años también puedes jugar, ¿vale? Es un juego de 2 a 4 jugadores de unos 40 minutitos, ¿vale? Mira, por ejemplo, por aquí pone diversión. Todos los jugadores participan al mismo tiempo. Bueno, eso es cierto, la verdad. La verdad es que parece un juego un poco cutrecillo, pero la verdad es que a mí me ha sorprendido y es muy bueno. O sea que de verdad, te pegas unas buenas risas, es divertido y nada. Vamos a ver la preparación y cómo se juega. Vale, vamos con la preparación de la partida, que ya veréis que es muy sencillita. Va a ser una preparación para 2 jugadores. ¿Qué difiere muy poquito con la preparación de más jugadores, por ejemplo? Lo único que cambia es en los toques de puntuación, ¿vale? Que serían de 5 y de 3, 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 ¿de acuerdo? En vez de ser de 4 y de 2, ¿vale? Y conforme se vayan consiguiendo, pues se irá viendo, ¿de acuerdo? En la explicación de la partida. Entonces se coloca esto, se deja al lado, lo que sería al lado de cada jugador, a la mano, lo que serían las pepitas y los diamantes, ¿de acuerdo? Luego cada jugador nos llevamos lo que sería un tablero de isla, ¿vale? Para cada jugador. Además nos llevaremos de cada color lo que sería el explorador y el templo de cada color, ¿vale? Aquí los tenemos. Y además nos llevaremos las losetas de isla, de cada color, ¿vale? En este caso el amarillo, para el jugador inicial que sería el jefe de expedición. Los demás jugadores yo recomiendo que pongan las losetas en orden, ¿vale? Por numeración, para poder encontrarlas. Porque digamos que el jefe de expedición irá diciendo losetas por su número y así será más fácil ir encontrándolas, ¿vale? Ya por último queda ir colocando los exploradores por donde entrarán de la isla, ¿vale? Y los templos por la profundidad de la isla, ¿de acuerdo? Por donde dejó el jugador inicial, el jefe de expedición, cogerá un color, por ejemplo el amarillo, y decidirá dónde entra el explorador, en este caso por ejemplo en el 40, ¿vale? Y luego decidirá dónde poner el templo amarillo, en este caso en la profundidad se lo apodice 80, ¿vale? Hay una regla de colocación donde dice que el templo tiene que estar a un mínimo de 3 de numeración con el explorador del mismo color, ¿vale? No puedes colocarlo más cerca, sino sería hacer trampa. Entonces el otro jugador vendría y cogería el explorador amarillo, que hemos dicho que estaría en 20, y el templo que hemos dicho que estaría en 80, ¿vale? Y ahora él cogería un color, que sería por ejemplo el morado, y diría pues por ejemplo que venga por el 40, ¿vale? Y que el templo sea por el 20, ¿vale? Entonces ahora el otro jugador, pues así, pondría el explorador en 40 y el templo en 20, ¿vale? Así vamos creando la isla y que todo el mundo tengamos la misma isla, ¿vale? Ahora el jefe de expedición cogerá el azul y dirá, pues este lo voy a colocar, pues por ejemplo en el 70. Y el templo lo voy a poner, por ejemplo, en 40, ¿vale? Entonces evidentemente el otro jugador coge el explorador azul, lo pone en 70 y el templo lo pone en 40. Y por último coge a Zorullito, digo al marrón, y coloca y dice, pues por ejemplo, voy que lo tiro todo, Por ejemplo, pues lo ponemos al marrón en 100 y el templo, pues por ejemplo lo vamos a poner en, pues no sé, por ejemplo en 90, ¿vale? Están los dos juntitos, pero bueno, está a una distancia de 3, ¿vale? Y entonces el último ya por fin pone, hemos dicho en 100 a Zorullito, perdón, el este, y el templo, ¿vale? Lo coloca en donde ha dicho. Y así ya tendremos lo que es la preparación de la partida, que es muy sencillito, como podéis ver. Todos tenemos la misma isla, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se juega. Vamos a ver cómo se juega en Karuba, ¿vale? Para empezar, empieza el jugador inicial que sería el jefe de expedición. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues lo que va a hacer va a ser sacar una loseta aleatoria, ¿vale? Por ejemplo, la 5, y la pone donde quiera la isla, no tiene que ponerla ni al principio de un explorador, ni al principio de un templo, ni adyacente a una loseta que ya hay. Pero siempre con la regla de colocación de que el número tiene que estar arriba a la izquierda, ¿vale? Siempre tiene que estar así, no podemos ni colocarla así, ni colocarla así, ni naranjas de la china. Así, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, la coloca aquí. Él dice el 5, y lo coloca aquí. Entonces, luego irá el otro jugador, buscará por aquí la loseta 5, aquí la tiene, y la colocará donde él quiera. Este, por ejemplo, prefiere colocarla aquí, ¿vale? Esto lo normal es que no se vean, cada uno va construyendo su isla. Por ejemplo, quiere colocarla ahí. Entonces, ahora, ya hemos terminado esto, empecé a seguir a la siguiente ronda, en la cual el jefe de expedición, pues sacaría pues otra loseta, por ejemplo, la 6, ¿vale? Y lo diría, la 6, la 6, como si fuera esto igual. Esta loseta, por ejemplo, pues la podría colocar, pues como la ha colocado el otro, sin fijarse evidentemente. Esto es que ha dado casualidad, ¿vale? Entonces, el otro jugador, pues buscaría la 6, por ejemplo, y la colocaría pues donde quiera. Por ejemplo, pues yo que sé, la va a poner aquí, por ejemplo, ¿vale? Y así iremos colocando losetas, ¿vale? Conforme vamos teniendo un caminito, ¿vale? Por ejemplo, pues tenemos esto así. Bueno, esta no la vamos a poner. Vamos a poner, por ejemplo, una que sea así para no cortar el camino, ¿vale? Vamos colocando losetas conforme va diciendo el jefe de expedición. Por ejemplo, también, pues el jefe de expedición saca, por ejemplo, esta loseta que tiene una... Una pepita, pues la pondremos y le pondremos la pepita. Igual con el diamante, por ejemplo, nos sacan una loseta de diamante y queremos ponerla. La ponemos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, y le ponemos un diamante. Porque tiene un diamante, ¿vale? Luego saca otra loseta, por ejemplo, y la queremos también poner. La ponemos aquí, por ejemplo. ¿Vale? Aquí ya tendríamos el camino para que el jugador morado, digo el jugador morado, el jugador morado, llegue al templo morado. Pero esto se va construyendo, ya te digo, como quieras. Poner las losetas como quieras, pero siempre con el número arriba a la izquierda. ¿Vale? El jefe de expedición, pues, dice otra loseta. Entonces, además de poner la loseta, tú puedes elegir no ponerla y descartarla. Y si eliges descartarla, la dejas, la descartas y ves cuántas salidas tiene la loseta. En este caso, dos. Pues tú puedes elegir que un explorador tuyo, sea cual sea, ande dos movimientos. Uno y dos. ¿Vale? Por donde sea, por el camino que sea. Evidentemente, si estás aquí y hay uno aquí, un explorador aquí, tú no puedes decir uno y dos y quedarte al lado. No puedes. Igual que si está aquí, tú no puedes llegar a decir uno y dos y saltarlo. Tú tienes que quedarte esperando a que este explorador se vaya, se aparte. ¿Vale? Venga. Pues una vez esto, hemos descartado, hemos contado dos, porque son las dos salidas. Si hubiera sido este, serían tres. Podríamos llegar y decir, pues, uno, dos y tres. Entonces, pararnos aquí. Si nos paramos aquí, cogeremos la pepita de lo que vale dos puntos. ¿Vale? Y la guardaremos en el explorador que la ha cogido. ¿Vale? En este caso, ahí. Así. Tal cual. Si la pepita hubiera estado aquí y nos sale tres puntos, decimos uno, dos y tres, podemos pararnos aquí. Pero como hemos pasado corriendo, no la cogemos. Entonces, tendríamos que decir uno y dos, sacrificar un movimiento y coger la pepita, porque tenemos que pararnos en el sitio de la loseta. ¿De acuerdo? Entonces, así, pues, vamos cogiendo, vamos descartando, vamos avanzando, vamos poniendo, ¿de acuerdo? Hasta que, de repente, pues, llegamos a un templo. Entonces, declaramos que hemos llegado... Uy, que lo rompo todo. Declaramos que hemos llegado al templo. Como hemos llegado antes que el otro jugador, cogeremos los cinco puntos. ¿Vale? Que serán cinco puntos de victoria al final de la partida. Si el otro jugador llegase al templo morado también, ¿vale? Cogería el de tres puntos, evidentemente. Entonces, así, vamos avanzando durante la partida hasta que se den dos situaciones. Una, que se acabe el mazo de losetas de isla, ¿vale? Por lo tanto, la partida termina. O que alguno de los jugadores llegue a los cuatro templos, ¿vale? Con los exploradores correspondientes. Entonces, ahí termina la partida y contaremos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace la puntuación final? La puntuación final es la suma de las pepitas de oro que valen dos puntos y los diamantes que hayamos podido conseguir, ¿vale? Que en este caso, pues imaginemos que tenía, pues aparte, dos diamantes más. Aquí, pues serían tres y dos cinco, ¿vale? Cinco puntos, más cinco puntos de aquí serían diez puntos. Este sería el total de este jugador. Y el otro jugador, pues imaginemos que tiene, pues yo que sé, una pepita de oro, un diamante, otra pepita de oro aquí, ha llegado con dos y tiene cinco y tres, ¿vale? No ha terminado de llegar a todos los templos. El jugador este tampoco, ¿vale? Pero sí se han acabado las losetas, por ejemplo. Entonces, pues nada, pues suma. La verdad, esta sería cinco y tres, ocho, nueve y diez, once y doce, trece. Trece puntos, ganaría este jugador. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Entonces, la partida, como digo, termina en el momento en el cual se acaban las losetas de exploración o uno de los jugadores ha llegado a los cuatro templos, en el cual se hace la puntuación. Lo que normalmente pasa es que uno llegue a los templos, el otro le quede muy poquito, entonces entre diamantes y pepitas y tal, pues pueda ganar el que no ha llegado a todos o le gane el otro porque ha conseguido todos los puntos o dependiendo de cómo se dé la circunstancia, ¿vale? Pero recordad que la partida termina cuando se acaben o las losetas de exploración o uno llega a los cuatro templos, ¿vale? Una vez que se acaba, pasamos a la puntuación final, que es como he dicho, y aquí termina la partida, ¿vale? Y nada, pues esto es Karuba. Ya veis que es un juego muy, muy sencillito, muy fácil de explicar, muy fácil de preparar. Karuba es un juego que todo público puede jugar. No hace falta que seas aquí un jugador experimentado ni un gran estratega, nada, nada. Esto es más, sí que tiene su estrategia, tienes que conseguir, al final es una carrera. Tienes que conseguir llegar a los templos antes que el otro para ir sumando puntos. Además, deberás decidir si para este o no para coger las pepitas, por ejemplo, que también te dan puntos. Karuba es un juego, el cual, pues, aquí AP no hay, porque, a ver, puede haber un poquito de AP, evidentemente, donde puedes dejar a losetas, pero como todo el mundo juega a la vez, pues es difícil que el juego se pare, ¿vale? La verdad es que es un juego que recomiendo, a mí me ha encantado muchísimo. Es decir, es un juego que no aposté mucho por él, pero me parecía divertido, me picó la curiosidad. Entonces, al comprarlo, probarlo y tal, la verdad es que me gustó bastante, te ríes bastante, y es un juego que es muy sencillito y que recomiendo en todo momento, ¿vale? Te vas a pegar una risa, va a ser un poquito, sí, va a ser un poquito frustrante, porque no te van a salir las losetas que tú esperas en algún momento, y entonces tienes que ir poniendo, digamos, como, si la pongo aquí a lo mejor puedo salir por aquí, si la pongo tal, elaborando tu propio camino. Pero bueno, que al final del juego, la verdad es que es muy divertido, te ríes bastante. Juegas una partida, tienes más ganas de jugar otra, pues son partidas muy rápidas. Así que, pues nada, esto es Caruba, espero os haya gustado el vídeo, si tenéis el juego, pues perfecto, si no lo tenéis aún, yo os recomiendo que lo compréis, porque es un juego muy barato, para lo que aporta, es muy divertido y todo el mundo puede jugar, ¿vale? Y nada, pues espero que os haya servido de ayuda, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.